Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la 99.9, tarde nublada. Se viene la parte fea del día, ya pasamos la linda. Parece ser que, bueno, esta tarde noche no va a ser tan agradable como el resto de la jornada porque hay tormentas aisladas pronosticadas para ahora, para la tarde del día de hoy, con algunas lluvias también en la extensión de la noche. Y el jueves también un día de mucha lluvia. Ya el viernes estará mucho más tranquilo, con una máxima de 26 grados. Desaparecería momentáneamente la probabilidad de lluvia, pero aparecería después el sábado de nuevo. Y el domingo, la tarde noche, noche buena, también tormentas aisladas, probabilidad de tormentas aisladas. Baja y estamos lejos todavía del domingo, así que esto puede cambiar notoriamente de aquí en adelante. Bueno, una jornada, la de hoy, donde se va a disputar, por ejemplo, el último partido de básquetbol del año. Ha logrado, en esta oportunidad, Peñarol llegar a esta instancia de jugar el último partido, de tener la última medida y hacerlo frente a comunicaciones, que llega en un momento convulsionado, pero en un momento de recambio también, de nuevo entrenador, de nuevo asistente técnico, para tratar de salir de un momento acuciante. Y claro, esto lo puede aprovechar el conjunto Mil Rayitas, que ya se va afianzando un poco más en el contexto de esta Liga Nacional. Tampoco es para destacar una gran racha, son dos partidos solamente, pero hay otra actitud, hay otro tenor y otra tensión defensiva en el equipo Mar Platense, y sobre todo hay otra tensión ofensiva, porque está jugando de otra manera en ataque, está convirtiendo una buena cantidad de puntos que, incluso ante rivales, como le tocó la otra vez Gimnasia del Comodoro, que tiene mucho poder ofensivo, podés terminar peleándole el partido palmo a palmo, algo que no le pasaba en las instancias anteriores. Pero sí ya estamos arribando a lo último de la temporada. Ayer tuvimos la gran buena nueva de que una vez más Belén Caseta se subió a lo más alto del deporte argentino en este año tan particular. En este año donde si hacemos una cronología de lo que compitió Belén Caseta tuvo un gran hito fuerte en su actuación, que fueron los Juegos Panamericanos, no fue poco, ganó la medalla de oro, una carrera extraordinaria, un sprint final emocionante y extraordinario también, una marca también muy buena. Todo eso la dejó en este lugar de privilegio que la llevó, primero, a que el Comité Olímpico Argentino la eligiera como la mejor deportista femenina del año 2023 en el deporte argentino. Y ahora, no solamente ayer se quedó con el premio Olimpia de plata en atletismo, como la mejor atleta del año, sino que en un acto de demagogia pleno, déjenme decirlo de esa manera, compartió el premio Olimpia de oro con Lionel Messi. Pero es demagogia pura porque Messi tampoco tuvo el año tan extraordinario de haber ganado el campeonato del mundo. Después del 2022 el premio era solo para Belén Caseta, pero como había que venderlo un poco, dieron un premio compartido entre Messi y Caseta. Y ojo que no estoy en contra de Messi, todos los premios que le puedan dar son siempre merecidos. Pero aquí no había motivo para que se diera esta historia. Pero bueno, hicieron la tribunera de terminar entregándole a Messi el gran premio de la noche, sabiendo que eso iba a tener una repercusión. No tuvo tanta repercusión, de verdad. Pero eso podía tener una repercusión mayor que poner en el primer plano solamente a Belén Caseta, que era la que quizás se merecía el oro individual. No pasaba nada tampoco con el oro compartido, porque al final la gran foto de la noche fue Belén con su Olimpia de oro y con su Olimpia de plata. Pero bueno, estas cosas también pasan por la idea de querer vender el producto final del Olimpia. Pero la verdad que la foto de Marcelo a Chile, que es una de las dos manos derechas que tiene, porque tiene dos manos derechas, que tiene Chiquitapia, uno es Achille y el otro es Tobillino. La presencia de Achille con un Olimpia que no le corresponde, la verdad que no vende nada, absolutamente nada. Pero bueno, así fue la noche en la usina del arte donde los pronósticos me fallaron olímpicamente, justamente. Ya que estamos hablando de los Olimpia, me fallaron olímpicamente. Yo especulaba con la posibilidad de tres, bueno, uno, el de Belén Caseta y nada más. De los nueve nominados que tuvo Mar del Plata, de los nueve eternados que tuvo la ciudad de Mar del Plata, la única atleta que se llevó, se llevó todo, ¿no? Eso vale la pena decirlo también. Fue Belén Caseta, plata y oro. Una gran noche otra vez para Belén, que venía de hacer una gran marca que la había clasificado a este Panamericano estando embarazada. Corrió embarazada y esa prueba que fue muy buena para ella la terminó clasificando a los Juegos Panamericanos y poco menos de seis meses después de haber tenido a su hija fue, y con una preparación de cinco meses apenas, cuando generalmente se proyecta todo el año calendario pensando en llegar de la mejor forma a esa prueba, fue y corrió de una manera extraordinaria, como les decía anteriormente, para quedarse con una medalla de oro histórica, además, para el atletismo argentino en pruebas de pista hace muchos años que no se ganaba una medalla de oro femenina y allí estuvo Belén siendo otra vez una de las grandes figuras. Esto la llevó a ser el personaje deportivo del año. Así, tranquilo. Quizás hasta con menor repercusión de la que debiera. Es como decimos, bueno, Belén Caceta, la mejor deportista argentina de la temporada. La mejor deportista argentina del año. Lo decimos livianamente como si fuera fácil. O lo decimos livianamente como si todos los años los marplatenses ganaran una Olimpia de Oro. Creo que hay que ponerlo en el lugar que corresponde porque, sin exagerar, Belén Caceta ha sido en los últimos años una deportista elite, top mundial. Que le ha llevado también esas exigencias continuas a sufrir una fractura por estrés en su momento, que la tuvo bastante alejada de la pista, de la competencia, y que después de una serie de competiciones de altísimo nivel la obligó a frenar. Después, bueno, el embarazo con un freno en lo que era competencia, pero que en definitiva ya siguió entrenando siempre con los videos que subía en redes sociales al estilo Paula Pareto mostrando cómo entrenaba con una panza gigantesca ya con su hija a punto de nacer. Ella seguía entrenando y seguía entrenando. Y después que nació su hija seguía entrenando y seguía entrenando. Y eso es lo que la llevó a Belén a tener este año fantástico. Porque además tiene eso, Belén Caceta, tiene la potestad, la posibilidad de seguir concentrada en lo que tiene que hacer. De seguir adelante en el objetivo que se plantea y sin importar lo que vaya pasando en el camino, se recupera y aparece para deslumbrar en los momentos cúlmines de su carrera, en los momentos más importantes de su carrera, siempre cumple. Siempre tiene buenos resultados. Y no hablo de buenos resultados, solamente subirse un podio. Sino también tener buena competencia y poder llevar adelante por supuesto un buen torneo. Podrá ser olímpica y ojalá ya tiene experiencia, por supuesto que tiene experiencia y querrá empezar esta nueva etapa de preparación rumbo a París 2024 con la sensación de que puede, que está cerca. Y esperemos que así sea. Pero la verdad que ayer en una noche que transcurrió bastante rapidito, les voy a decir, para las 46 ternas que hubo, fueron muy rápidos, fueron muy contundentes en la entrega, muy veloces, muchas ausencias. Estamos en una etapa del año donde es difícil encontrar a los deportistas en Buenos Aires. Mucho menos si no son de esas localidades, pero qué sé yo, el caso de Belén Caceta que no estuvo en Mar del Plata para la entrega de los premios Lobo de Mar, que vaya, el Lobo de Mar es el único premio que no ganó Caceta este año. Increíble. Porque no ganó en Mar del Plata solamente. En su tierra no ganó el premio a la mejor deportista, no en desmedro de Marco Sievert. Está claro, hablamos con él, repasamos todo su año deportivo aquí en la 29.9, fue extraordinario. Pero Belén Caceta en el único lugar donde no ganó un premio fue en su casa, en Mar del Plata. Después la reconoció el COA y la reconoció el círculo de periodistas deportivos a nivel nacional entregándole el premio compartido. O sea que, por decantación, era la ganadora del Lobo de Mar de Oro, uno cree. Ayer me dijeron un motivo por el cual no le entregaron el Lobo de Mar de Oro. Como no me consta no lo voy a repetir como el oro, pero me cuesta creerlo. Me cuesta creerlo, la verdad me cuesta creerlo. Pero bueno, es otra historia, es pasado porque ya eso no se puede volver atrás en definitiva. Pero mientras tanto van pasando otras cositas más que interesantes porque en España siguen compitiendo silenciosa y tranquilamente los representantes del Club Once Unidos que han viajado y que hoy están representando a Nados, al Club Catalán, en realidad el Club de Barcelona. En esta oportunidad están corriendo la Copa de España de clubes y ahí, ¿en cuánto? En un mes volvió a batir su propio récord de los 50 metros espalda Ulises Arabia. por segunda vez en su vida nadó por debajo de los 27 segundos, hizo otra vez una gran marca, otra vez mejoró su récord argentino y sigue en esta evolución extraordinaria que está teniendo y que, bueno, lo ha llevado por supuesto a que este tipo de competencias que están desarrollando en estos momentos allí en España les permita porque estoy hablando de todos los protagonistas que están allí en definitiva les permita seguir creciendo ha tenido también Lucía Gauna un récord argentino y esto hace que pensemos que la elección que han hecho es fantástica ¿no? no le han errado en lo más mínimo están compitiendo alto nivel y están mejorando sus propias marcas semana tras semana esta es la diferencia a veces la hora del otro día con un entrenador respecto de la mayoría de los deportistas que pretenden ser de alto nivel en Mar del Plata a veces podés y tenés un techo en la ciudad de Mar del Plata llegás hasta cierto lugar después te tenés que ir afuera porque afuera está la evolución real donde empezás a crecer a pasos agigantados la competencia internacional te lleva a eso y bueno veremos a partir de aquí en este primer día de la Copa de Clubes ya dos marplatenses bajaron sus propios récords es un montonazo y esperemos que puedan seguir de la misma manera porque mañana van a tener competencia de nuevo y el día 3 de esta competencia también va a ser el 22 de diciembre así que van a estar compitiendo y vamos a estar atentos porque hoy ya estando atentos nos pasaron la data de estos dos récords que han logrado los deportistas de Mar del Plata en esta competencia a nivel español a nivel europeo hoy la la AFA modificó un puntito en su reunión de comité ejecutivo y se indica a partir de ahora que las copas nacionales la copa de la liga pasa a contar como título de liga sos campeón del fútbol argentino no sos campeón de una copa argentina pasan a ser títulos de liga o sea que para el palmarés por decirlo de alguna manera en un término medio español pero que indica tu récord competitivo para el palmarés todas las copas de la superliga que se han jugado copa de la liga profesional copa de la superliga y demás pasan a ser un título de liga o sea que técnicamente tenemos dos ligas al año en el fútbol argentino la liga propiamente dicha y la copa de la liga que cuenta como un título de liga por eso Colón que la ganó en el 2021 a partir de ahora tiene una estrella más de liga Boca que la ganó en el 22 también en el 23 la logró Rosario Central hubo en su momento la primera copa de la superliga se llamó copa Diego Maradona y ahí bueno la ganó Boca también venciendo a Banfield por penales bueno todos esos títulos pasan a contar como títulos de liga no se distinguen de una forma o de la otra y la verdad es que bueno no sé a cuánto esto es para la estadística viste para los números ya empezaron a jugar a ver quién ganó más títulos menos títulos todo me parece un poco intrascendente simplemente es una nominación pero que claro al contar de una manera distinta y no ser campeón de copa sino de liga es como si tuviéramos dos títulos de igual nivel a lo largo de la temporada cuando pensábamos que era distinto porque la copa de la liga tiene un formato distinto menor cantidad de partidos te ocupa un menor tiempo en el calendario no cuenta igual que una liga donde jugás casi 30 partidos y además es por sumatoria de puntos no por eliminación directa como pasa con los playoff que te pueden determinar como campeón pero bueno como la AFA va siendo lo que cree que es lo mejor supongo o más negocio así se dio en definitiva y así va a ser hay mucho movimiento en el mercado de entrenadores porque los entrenadores argentinos son muy codiciados y hay algunos equipos en el orden local que también están buscando y confirmando entrenadores André Fassi por ejemplo confirmó que Walter Riboneto es el nuevo técnico de talleres de Córdoba sorpresa por allí un técnico que obviamente no tiene experiencia pero si venía trabajando en la institución buscaban que sea un entrenador con el ADN de talleres que conozca muy bien y desde adentro a la institución y Riboneto para ellos es el hombre elegido el hombre ideal para esta función bueno vamos a ver cómo le va Riboneto en definitiva dicen que es una unas horas claves primero para que Diego Martínez el ex va todavía técnico de Huracán rescinda contrato con el Globo y un día después mañana quizás pasado ya sea presentado oficialmente como técnico de Boca Juniors vamos a ver si eso termina pasando y mientras tanto por supuesto el mercado se está moviendo pocas confirmaciones eso es una realidad pero sí en ese sentido hay rumores que hablan más de jugadores que se van que de jugadores que vienen y el mercado está así es muy complicado está muy complicado el mercado y bueno es más factible que los jugadores busquen destino fuera del país que dentro del país porque los contratos la verdad tienen un valor efímero hoy por hoy pero bueno vamos a ver cómo se las arreglan los diferentes equipos para poder incorporar de la mejor manera posible en definitiva después te voy a contar qué están haciendo desde el tenis para monitorear las redes sociales y evitar que los tenistas sufran insultos y amenazas a través de ellas están preocupados por eso es un tema grave porque parece una pavada pero afecta terriblemente al deportista y lo han padecido y lo han explicado lo han comentado públicamente muchos tenistas tanto damas como caballeros lo que significa lo que representa para ellos la enorme cantidad de insultos que les llegan en su mayoría por haber perdido un partido donde había una apuesta de por medio en definitiva donde le apostaron a que ganaba tal terminó perdiendo y no era lo lógico y te empiezan a insultar porque perdieron plata una cosa increíble pero bueno desde los organismos oficiales y sobre todo en el tenis femenino están tratando de avanzar para monitorear estas cosas y tratar de evitarlas si es que eso es posible es interesante la propuesta pero hay que ver qué es lo que sucede bueno también la internación de el pocho la besi en punta del este después de ahí un altercado un confuso episodio dicen confuso para los que estaban afuera ellos deben haber sabido muy bien y primero se había dicho que tenía una herida de arma blanca en el abdomen esto lo descartó la policía si se habla de una fractura de clavícula porque hasta dijeron que tenía un disparo un montón de cosas al principio nadie sabía qué era lo que estaba pasando por eso dicen confuso episodio porque empezaron a repetir cosas que después se iban negando pero lo que lo que dicen es que se cayó tuvo un traumatismo en un evento social o sea estaba en un evento social se cayó y tuvo un traumatismo ese sería el orden correcto y en eso se fracturó la clavícula nadie explica muy bien si estaba peleando con uno si le pegaron una trompada cayó mal pero bueno están todos ahí viendo a ver qué terminó pasando el pocho la vez internado en Punta del Este bueno nos vamos a la pausa 17.23 la hora en estos momentos en la ciudad de Mar del Plata luego de la pausa por supuesto vamos a estar desarrollando información hasta las 7 de la tarde y escuchando testimonios también del deporte de la ciudad de Mar del Plata en este cierre ya del año deportivo para el 2023 pero un 2024 2024 que se viene año olímpico de por medio más que interesante primera pausa ya venimos cada entrenamiento cada competencia